Hoy la Iglesia celebramos el domingo undécimo del tiempo ordinario. La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día en que se llama con razón día del Señor o domingo. El día de la resurrección de Cristo es, a la vez, el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el octavo día en que Cristo, tras su reposo, el gran sábado, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce el ocaso. Vivamos con intensidad el domingo, el día del Señor. En el Evangelio de este domingo undécimo del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Marcos. Jesús, en dos breves parábolas basadas en el ciclo arícola, siembra, germinación, recolección, expone el proceso del reino de Dios que manifiesta tener una potencia misteriosa. El proceso va adelante, sea que el hombre esté despierto o dormido, pues es Dios quien lleva a cabo la empresa con una acción silenciosa pero eficaz. Oramos al Espíritu Santo con esta bella oración del Cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, ser, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Amén.